Gracias por venir. Bien, bien, muy bien, con mucha expectativa en esta nueva expo, en esta nueva Agroactiva 2023. Y bueno, y nosotros con mucha, mucha expectativa dado los lanzamientos y todo lo que nos vinimos, nos vinimos con todo realmente. Se ve en el stand y con lo que adelantaste, lanzamientos. ¿Qué novedad hay acá? Bueno, específicamente vinimos con esta Airdrill que está a mis espaldas, una 8300 para granos finos o combinadas. Y realmente era un producto que nuestros productores y los contratistas realmente lo estaban esperando muchísimo. Porque nosotros arrancamos en el año 2014 con la Airdrill y arrancamos con 10 metros de ancho de labor, 12 metros y 16 metros. Y nos pedían algo más chico para gente de menor porte, tanto sea en potencia de tractores como superficie a sembrar. Así que, urgente, el Departamento de Ingeniería, con la humildad que nos caracteriza de escuchar a la gente, lo que nos pide, lo que nos va sugiriendo. Entonces, el Departamento de Ingeniería desarrolló este producto que está, el lanzamiento fue hoy, va a ser justamente hoy a las 4 de la tarde, tenemos el lanzamiento oficial en esta Agroactiva. Así que, muy felices con un producto totalmente nuevo, totalmente revolucionario, que es lo que realmente nos estaban pidiendo. ¿Qué características destacadas tiene? Bueno, menor capacidad en la tolva, es para menor potencia de tractores, y como toda la línea de sembradoras monumental, viene para granos finos, para granos gruesos, mecánicas y neumáticas. Impecable, Jorge, impecable. Ahora, la consigna de la marca es una nueva generación en sembradoras. ¿A qué se refiere esta generación que llega de la mano de Monumental? Nos hacía falta un cambio, realmente, por eso, ahí el eslogan, nueva generación en sembradoras. Entonces, se modificaron las máquinas, hace ya un año que venimos con una transición, y realmente, la máquina hoy, estéticamente, está muy modificada, y se modificó toda la gráfica. Y logramos tener una gráfica, realmente, muy linda, muy atractiva, y que nos identifica, realmente, con el momento, con la modernidad, digamos. Es modernizar el producto. Eso viene de la mano desde el año 2000, valga la distancia que nos separan del año 2000, pero, en aquel tiempo, cuando se hizo la primera Monumental, ya nos modificó, ya nos cambió, nos diferenció del resto de la competencia. ¿Por qué? Porque teníamos una gran capacidad de tolva, teníamos un cuerpo de siembra que se corría con un solo bulón, porque en aquel momento se sembraba la soja a 52 centímetros, y el maíz a 70. Y un sistema patentado de suspensión, que, obviamente, se hicieron todos los trámites correspondientes en los distintos registros, para hacer un sistema patentado exclusivo nuestro, que hoy sigue vigente. Entonces, la misma vigencia que tenemos en aquel momento, hoy seguimos a la vanguardia con respecto a nuestra competencia. Jorge, Monumental es local, quiero decir, están en Amstron, y trabajan acá, y es el mismo lugar donde se lleva adelante Agroactiva, año a año. ¿Cómo se preparan durante el año? ¿Cuánto lo esperan y con cuánto tiempo organizan este gran stand? Bueno, realmente, obviamente, al ser locales, lo tenemos tan a mano, y es una mega muestra a nivel nacional e internacional, y la tenemos tan a mano, realmente, nos beneficia un montón. Y, bueno, estamos permanentemente pensando cómo hacer, cómo mejorar, cómo agrandar, tal es así que veníamos con un lote un poco más chico, y todos los años venimos agregando metros cuadrados para traer, no solamente más productos, sino estar más cómodos, no solamente para nosotros, sino para toda la gente que nos visita. Así se vive el stand. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario. Por eso, invitamos a toda la gente, amigos, productores, colegas, que nos vengan a visitar en esta muestra, y si no, que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, nuestro canal exclusivo de YouTube, Facebook e Instagram.